En esta esquina, un galardonado, retirante y rebelde técnico, el Tejano. Presencia, saltó y devoción por la lucha libre, el galardonado y campeón nacional de peso medio, el Gambi. Aplaudiados por el luchador que fue conceptuado como el mejor peso medio, aerodinámico y con velocidad de turbo, el Satánico. Capitaleando, asomando. En la esquina contraria, se encuentra un luchador de técnica suicida, Javier Monarca Cruz. Un talentoso y huracanado técnico del continente perdido, Atlantis. Capitaneados por el alado autóctono, poseedor del más alto trofeo de los pesos medios. Campeón de parejas y campeón mundial de peso medio, el hombre con corona de laurel, capitaneando a su bando, el ángel azteca. Galavisión presenta para ustedes, Televisa presenta para ustedes, la mejor lucha libre del mundo. Han hecho la presentación del ángel azteca, Atlantis, Javier Cruz, el monarca, contra Dandy, el satánico que es el capitán de este bando y el tejano. Así que los capitanes son, ángel azteca y el satánico. No pierdan ustedes, la mejor lucha libre del mundo. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, vago, muy amable. Aquí estamos, sabíos, en este evento. Lucha que será grandiosa seguramente, lucha técnica. Aparece el tejano frente al ángel azteca. Este tejano que en septiembre de 1980 se convirtiera en campeón mundial de peso welter al derrotar a Garringo. Ahí aparece precisamente el tejano. Frente a este ángel azteca, doble monarca, llegó a tener tres campeonatos al mismo tiempo. El welter, el mundial medio y el de parejas, este ángel azteca. Un hondo pique de este ángel azteca con el dandy y también con satánico. Han ido de compañeros satánico y ángel azteca y no se han entendido. En una ocasión anterior iba el satánico con el ángel y el satánico se pasó al lado del dandy y del tejano. Ahora abiertamente el satánico con los cowboys, con el dandy y el tejano, tío y sobrino. El tío es el tejano, el sobrino es el dandy. Aquí aparece el ángel azteca frente al tejano. El toque de espaldas del ángel azteca contra el tejano. Este ángel azteca, doble monarca. El actual campeón mundial medio y campeón de parejas, campeón nacional de parejas, junto con Atlantis. Se pueden derivar de esto muchas luchas, por ejemplo, un duelo entre el tejano y el dandy contra el ángel azteca y Atlantis por el campeonato de parejas. O bien nuevamente el dandy contra el ángel o satánico contra el ángel. O Atlantis contra el dandy. Hay que recordar que este dandy es el campeón nacional de peso medio. Ustedes, allá aparece el tejano, fuera del cuadrilátero, el ángel azteca. Doble, anda hasta el momento el tejano. Tenemos el relevo. El conteo de Roberto Rangel, vamos a ver. Quien entra por los rudos, está dentro del cuadrilátero, el tejano. Va a ser el dandy, ahí lo tenemos frente a Javier el Borarca Cruz. Este Borarca Cruz, alumno de Pedro Anguiano. Y el dandy también, tienen la misma escuela. La misma escuela, las mismas bases. El dandy, Javier el Borarca Cruz. Bueno, pues aquí está otra combinación. Javier el Borarca Cruz contra el dandy. ¿Por qué no? También Javier Cruz tiene derecho. Sería muy interesante una confrontación por el campeonato, por el cinturón que tiene el dandy. El nacional de peso medio. Una zancadilla ahí del dandy contra Javier. Hay toque de espaldas, ahí está Roberto Rangel. El hombre de charca, San Luis Potosí. Se gira perfectamente. Viene de ese giro Javier el Borarca Cruz. Puso una pinza ahí contra el dandy. Ha habido luchadores de gran fortaleza en las piernas como Miguel Black Guzmán. Rafael Salamanca también lo recordamos con una gran fortaleza en las piernas. Proyectando de esta manera Javier al dandy. Está resultando buena esta confrontación entre Javier Cruz y el dandy. Se lo lleva de esta manera Javier. El toque de espaldas que intenta el dandy. En el amanecer de esta lucha. En la lucha libre todo un mundo de creatividad, de fuerza, de habilidad, de arroz. Popularidad, vean ese derribe japonés ahí del satánico. Contra Atlantis. Duelo de técnicos. Las simpatías divididas en esta arena Coliseo. El codazo ahí de satánico. Hombre que domina la escuela ruda y la técnica el satánico. Pero Atlantis es un genio de la lucha libre. Vean ustedes. Atlantis. Es de las figuras grandes de la lucha libre profesional mexicana. Y el satánico, bueno pues. Atlantis es el número uno. Así que van a salir chispas de este encuentro. Javier el monarca Cruz frente al tejano. Se lo lleva el tejano a la lona de esta manera. Lucha en relevos australianos. Para ustedes amigos de Televisa y de la super cadera Galavision. Aprovechando ahí las cuerdas el tejano. Esquiva bien ahí el monarca Cruz. Y vean el resorte de Javier Cruz. El tejano también tiene con qué responder. Y muy pareja esta primera caída. No se ve por dónde alguna de las tercias pueda colarse a la victoria. Los hombres del pique, el Dandy y el Ángel Azteca. Ahí los tenemos frente a frente. La gente se entusiasma. Se emociona con este duelo. Aquí está el Dandy. Roberto Gutiérrez. Se escucha el grito de Dandy. Dandy en esta arena coliseo. Una auténtica caldera del diablo. El embudo coliseiro de Perú 77. El candado de el Ángel. Nada, se sale bien el Dandy. Se lo lleva a la lona el Ángel Azteca. Las patadas voladoras del Dandy contra el Ángel. La repite el Dandy. Roberto Gutiérrez. El candado del Dandy. Vamos a ver. Es muy técnico este luchador el Dandy. Originario del estado de Jalisco. ¡Vamos a ver! Él es originario de la capital, la ciudad de Guadalajara. Un látigo ahí del Ángel Azteca contra el Dandy. Tope volador que falla el Ángel Azteca. Sentón que falla el Dandy. Ahí tenemos la cruceta. Ahí castigo a los brazos. Se lo lleva al toque de espalas. Vean el castigo ahí del Ángel Azteca contra el Dandy. Castigo a las tierras, a los brazos. La quebradora en todo lo alto de Atlantis contra Satánico. Javier Elborarca Cruz se hizo cargo del Tejano. Y en forma por debat brillante. Y en forma sorpresiva se están anotando la primera caída. Atlantis, el Ángel Azteca y Javier Elborarca Cruz. Brillante en verdad. El final de esta primera caída. Esa quebradora en todo lo alto fuera notable de Atlantis contra Satánico. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Promete ser sensacional esta segunda etapa. Vamos a escuchar la crónica con el Vago Ceptir. Adelante Vago. Gracias Miguelito Linares. La lucha libre, la mejor del mundo. La lucha libre es una locura. Pero una locura que vale la pena. La tomó en Agui va a ser. El salto del Tigre a final de cuentas. La velocidad del luchador mexicano es única en el mundo. Atlantis en acción. El Tejano en acción. Y el ritmo no se pierde. Dos caídas de tres sin límite de tiempo. Y aparece la maravilla de esta época que es el Ángel Azteca. Contra el Satánico. El Satánico, ¿qué opina usted? ¿Debe ser limpio o debe ser rudo? Una jane perfectamente aplicada. Y la gente está absorta rodeando completamente el ring. Estos hombres que tejen semana a semana. El mundo fabuloso de la lucha libre. Se quedó corto en las patadas voladoras. Las pinzas perfectas del Satánico. Qué ritmo, qué velocidad, qué jane también aplicada. Dos grandes maestros frente a frente. Luchador técnico magnífico el Satánico. Luchador rudo extraordinario. Aquí viene el Dandy. Contra el monarca Javier Cruz. Dos luchadores llenos de juventud. El Dandy es campeón nacional de peso medio. Ahí lo tiene usted. En la arena Coliseo pide tiempo. ¿Por qué? La velocidad, el salto. El golpe a la jugular. El árbitro dice que fue con el antebrazo. Que no fue con la punta de los dedos. Un acercamiento notable sobre el Dandy. En esta arena es donde más luce el Dandy. Como hay toreros que triunfan en la Plaza de Sevilla, en la Plaza México, en la Plaza de Madrid. Siempre son magníficos. Pero esta es la arena, no cabe duda, del Dandy. Mírelo. Un luchador que tiene personalidad, que tiene gallardía. Pero su rival también. Su rival también tiene todo. Aquí lo tiene usted al monarca. El monarca. Bueno, van a... ¿Por qué? Hay conteo. El Dandy está adentro. Si bien está cerca de las cuerdas. Viene el satánico ahora. La lucha es magnífica y va hacia arriba. Salto del tigre. Mire usted esto. Hermosa llave. Una especie de catapulta, pero con el sello de este gran luchador mexicano. Limpia la lucha, técnica, científica. Pero hay interés porque el satánico, en cualquier momento, puede sacar las rudezas. ¿Cuánto tiempo va a resistir luchando de limpio? El satánico es la pregunta que se hace la multitud. Vamos a ver. Un compás de espera. Pero pronto vendrá la resaca. Bueno, el satánico ha luchado como caballero, muy limpio. Viene la maravilla que es Atlantis. Se quedó corto en las patadas voladoras. El toque de espaldas, el sentón a la guayina, a su propio compañero. Y los van a estrellar. Equivocación. Vamos a ver qué hacen ahora. Ay, salió por arriba de la cuerda. Ah, la patada. Una buena combinación del tejano. Ha progresado mucho el tejano, la mecedora. Aprieta fuertemente la llave y se rindió. Se rindió el ángel azteca, que es el capitán del bando de los limpios. Se acabó la caída. Una hermosa demostración aquí del dandy, del satánico y del tejano. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Este es el final de la lucha. Vamos a escuchar la crónica con el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Gracias, querido Miguel, bien amables amigos de la República Mexicana. Viendo a seis de los mejores luchadores mexicanos aquí. Ambos de Guadalajara, Jalisco. Uno de Tequila. El otro de la capital. El satánico, por eso es figurón. Infinitamente superior que Kato Kunli. Que la semana pasada le faltó al respeto de una manera notoria. Pero la calidad del satánico está más allá. Más allá de la vejez. Mientras aparece el enorme tejano. Juan el tejano, una de las grandes figuras. Vean lo que forma. Por eso este tejano es un luchadorazo. Ídolo en el Japón. Un luchador que tiene regularidad, talento, fuerza, conocimiento, dominio. Se puede colegir que Juan el tejano es uno de los luchadores completos. Vienen ahora dos jóvenes luchadores de Guadalajara, Jalisco. La filigrana, la chispa, el carisma de Roberto Gutiérrez, el dandy. Enfrente de él el hombre que está llamado a ser ídolo. El sensacional Atlantis. Un luchador que cuando se requiere de efectividad, el hombre la tiene. Que cuando hay que ser espectacular, el hombre la maneja. Y cuando hay que ser efectivo, el hombre lo demuestra. Roberto Gutiérrez, el dandy. Qué forma de mejorar. El hombre de las zapatillas japonesas. El hombre que trae puro material de importación. Un par de luchadores extraordinarios. Aquí acompañamos a Roberto Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco. Aquí hay, si mal no recordamos, seis luchadores. De los cuales cuatro son de Guadalajara. Juan el tejano es de Mexicali, Baja California. Ahí están con el castigo al brazo. Jalando fuerte del hombro. El satánico estuvo nominado la temporada pasada como uno de los más regulares. En la comisión de boxe y lucha que preside Don José Sulaiman. Lo nombró como el rudo del año. Extraordinario. Y vean esto. Esto se llama la sinfonía. Uno de Mexicali contra el de Jalisco. Jalisco contra Jalisco. Vicente López, un mocetón. Que allá en Estados Unidos, diera grandes peleas contra Johnny McGarrison. Vicente López inventó el antebrasazo. Mientras tanto, aquí están castigando con ese antebrasazo que hiciera famoso el terrible Vicente. Dos contra dos, la proyección. El tejano. De esta forma sale y un mortal espectacular. ¡Qué bárbaro suicida! El ángel azteca a las alturas va al giro de la muerte. A Serrana. Y satánico. Lo está planchando. Miguel Hinares. ¡Qué mortal el de Juan el tejano! ¡Qué forma de salir Miguel Hinares! ¡Qué forma de entregarse de estos luchadores! Realmente hay que alabarle el profesionalismo a todos estos luchadores. Hay empate, doctor Alfonso Morales. Toque de espaldas ahí del ángel azteca y del satánico. Estaba hablando Miguelito del lance de Juan el tejano. Está por demás la entrega de estos seis luchadores. ¡Qué lance que fue suicida! ¡Qué bárbaro! Por eso Juan el tejano con los misioneros de la muerte y el signo El Negro Navarro hicieron un trío de espectáculo. Que en Japón fueron extraordinarios. Señoras y señores, hermanos de la República Mexicana, amigos de Televisa. Por eso los luchadores de la empresa mexicana, la más seria y estable que dirige Paco Alonso, son figuras donde quiera que se presenten. Cuando quiera, don Ramón Reyes, productor y director, nos vamos para recordarles a usted que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo.